Mírala que linda viene, mírala que linda va Agua que no se debe ver, déjala correr, déjala correr, déjala Agua que no se debe ver, déjala correr, déjala correr Tú te creíste que te sería sencillo y fácil Con palabras y una sonrisa ganártela Pero ella sigue muy calladita, así que pasó muy seriecita De ahí en la esquina desconcertado te quedas Mírala que linda viene, mírala que linda va Agua que no se debe ver, déjala correr, déjala correr, déjala Agua que no se debe ver, déjala correr, déjala correr Tú te pensaste que era imposible que se negara Tu experiencia y toda tu ciencia de gran galán Pero quedaste muy mal parado, como pelota que ha rebotado Por eso ahora es que te cantamos este refrán Mírala que linda viene, mírala que linda va Agua que no se debe ver, déjala correr, déjala correr, déjala Agua que no se debe ver, déjala correr, déjala correr Tú te pensaste que era imposible que se negara Con tu experiencia y toda tu ciencia de gran galán Pero ella sigue muy calladita, pasito a paso muy seriecita De ahí en la esquina desconcertado te quedas Mírala que linda viene, mírala que linda va Agua que no se debe ver, déjala correr, déjala correr, déjala Agua que no se debe ver, déjala correr, déjala correr Mírala que linda viene, mírala que linda va Agua que no se debe ver, déjala correr, déjala correr, déjala correr